Pero decíamos antes de irnos a la tanda que nos metíamos de lleno en las tramas, en las tramas jurídicas de este momento de la Asociación del Fútbol Argentino, porque claro, todo lo que se ha generado en los últimos 15 días, inspección de General de Justicia, asamblea ordinaria, bueno, ha generado también en ciertos ámbitos desinformación, en algunos casos provocada, en otros por falta de conocimiento sobre la materia. Para meternos de lleno en un tema sensible y en un tema que necesita especialistas, lo convocamos al doctor Pablo Barbieri, abogado especialista en Derecho Deportivo, uno de los más reconocidos en nuestro país, para que nos permita comprender qué está sucediendo en esta trama jurídica que tiene como epicentro a la Asociación del Fútbol Argentino. Doctor Barbieri, Carlos Zaglia, lo saluda. Bienvenido a Vila Cancha. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muy bien. Capéza Ría, Douglas High, me suena a todo eso a una ensalada media rara, ¿no? Son parte de las historias también. Sí, es cierto, es cierto, sí. Bien, vamos a este tema que te convoca, que nos convoca a todos, que tiene que ver con la Asociación del Fútbol Argentino, con la Asamblea del 17 de octubre pasado, con la actuación de la Inspección General de Justicia, ¿hacia dónde camina esto? Pero antes de ir justamente a esta idea, ¿no?, que es hacia dónde camina en términos jurídicos, digo, ¿cómo llegamos a esto, Pablo? ¿Y cuál es la situación actual de la Asamblea de AFA? Bueno, a ver, es bastante... yo voy a tratar de ser, Carlos, lo más didáctico posible, para que lo entienda toda la gente en general, y voy a tratar de abstraerme de la locura que hay en relación a esto. Vos ves redes y encontrás opiniones de especialistas que lo único... de periodistas, mejor dicho, que lo único que hacen es transmitir lo que te marca uno u otro sector. Claro, claro. El tema es así, la Asamblea Ordinaria de la Asociación del Fútbol Argentino fue convocada para el 17 de octubre, había muchos puntos del orden del día, esto normalmente sucede, aprobación de balances, elección de los miembros del Tribunal de Ética y del Tribunal de Disciplina, que habían o terminan su mandato el 31 de diciembre, y una serie de reformas estatutarias, sumado a ello a la reelección del presidente de AFA, más el nombramiento de un nuevo comité ejecutivo. Hubo un club que fue Talleres de Córdoba que planteó una impugnación ante la inspección de justicia. La inspección de justicia no es la justicia. Vale la pena, disculpame Pablo, vale la pena señalarlo porque... Claro. O sea, a ver, lo que comprende la IGJ a veces se lo confunde como si fuera la justicia en sí. La inspección general de justicia es un órgano dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, un órgano administrativo que tiene control sobre las personas jurídicas que tienen domicilio en sectores nacionales, incluido la Ciudad de Buenos Aires. Pero tenemos, entre comillas, inspecciones de justicia bajo distintos nombres en cada una de las provincias de Argentina. Es decir, el club, el grano de Córdoba, no depende de la inspección de justicia, depende del organismo provincial de Córdoba paralelo a la inspección de justicia. ¿Sí? La inspección de justicia emite una resolución curiosa, bastante curiosa, en la cual suspende el tratamiento de determinados puntos del orden del día de la Asamblea, que son, paradojalmente, todos aquellos relacionados con la reelección del presidente y del comité ejecutivo, más las reformas estatutarias. Entre las reformas estatutarias tenemos el cambio de domicilio de AFA. AFA pasa a domiciliarse en el predio de Ezeiza, con lo cual no va a depender más de la inspección de justicia, sino que lo va a hacer de la dirección provincial de personas jurídicas de la provincia de Buenos Aires. Y otra de las modificaciones es un artículo del estatuto que es el que marca el tema de los descensos. ¿Sí? O sea, la Asamblea no es inválida. Esto es lo primero que hay que aclarar. La Asamblea es válida, lo que para inspección de justicia, también esto hay que aclararlo, resultan inválidos los tratamientos de todas estas reformas estatutarias, más la reelección de Tapia, que es, creo yo, lo principal sobre el particular. ¿Por qué digo que la resolución es curiosa? Porque en realidad, lo único objetable, y objetable también entre comillas, ¿no es cierto?, porque desde mi punto de vista jurídico no es objetable tampoco, es la reelección de Tapia. O sea, para el gobierno, si está bien convocada la Asamblea, está perfectamente bien convocada para el cambio de domicilio o para la suspensión de los descensos. Claro, claro. O sea, que además de todo eso, son asuntos en los cuales los gobiernos no pueden intervenir. Porque si esto fuera así, cada Asamblea de cada persona jurídica de la Argentina podría tener la impugnación del gobierno porque no le gusta que una empresa que está situada en Capital Federal se mude a la provincia de Chubut y viceversa. Claro, bueno. ¿Sí? Bueno. Así las cosas. ¿Qué sucede? Para apelar ese recurso, para apelar esa resolución, es necesario recurrir a la justicia civil, a la Cámara de Apelaciones en lo civil. ¿Sí? Pero mientras tanto, o sea, mientras el plazo para la apelación corre, la resolución no está firme, la resolución de inspección de justicia. Entonces, ¿qué hace AFA? Convoca a la Asamblea, trata todos los puntos del orden del día, aprueba absolutamente todo y seguramente en estos días va a plantear la apelación ante la justicia. ¿Sí? Ese es el marco hoy que tenemos. Es decir, una asamblea objetada por el organismo de Contralor que igualmente se llevó a cabo en los puntos permitidos por la inspección de justicia y en los puntos objetados por la inspección de justicia. ¿Sí? Ahora bien, vayamos al tema justicia. Dale. Propiamente dicha, la Cámara Nacional en lo civil. La primera incógnita que tenemos es ese recurso de apelación, ese recurso que va a plantear la AFA contra la inspección de justicia, ¿cuál es su efecto desde el punto de vista jurídico? Si tiene un efecto suspensivo, es decir, si paraliza la disposición de IGJ hasta tanto no se resuelva por la justicia, o si tiene un efecto devolutivo, que quiere decir sigue vigente la impugnación de IGJ hasta tanto la justicia se expida. ¿Qué sucedió? Previamente a la asamblea, AFA inicia lo que se llama una acción de declaración de certeza ante la justicia civil, de primera instancia, el juzgado 66 creo que es. El juzgado 66 dice dos cosas en su resolución. Dice, para mí, señor, la asamblea está bien convocada. Y por otro lado, para mí, señor, la impugnación que se plantee va a tener efecto suspensivo, porque así lo marca el Código Procesal. No hace lugar a la medida de la declaración de certeza, esto también hay que decirlo, pero en los considerandos de la resolución marca estas dos cuestiones. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, el próximo paso es determinar cuál va a ser el carácter de esta suspensión. Ahora bien... Disculpame, Pablo, algo cortito, porque es más de cuño periodístico. Hubo varios portales que invirtieron la resolución del juzgado en lo civil. Digo, creo que el juez es Ricardo Pitis. Petis. Petis. Algo así. Y su planteo... A ver, lo dieron vuelta algunos portales de noticias. Bueno, tiene que ver con esta guerra... Claro. Digo, en la cual la desinformación está a la orden del día. Si voles la parte resolutiva de la resolución, vaga la redundancia de la sentencia, el juzgado rechaza la medida pedida por AMBA. ¿Sí? Pero en los considerandos dice estas dos cosas que son de mucha importancia. Dice, la asamblea está bien convocada. Y por otro lado, la apelación a la resolución de inspección de justicia, a mi entender, tiene carácter suspensivo. ¿Esto es obligatorio para la Cámara? La Cámara claramente no es obligatorio para la Cámara. La Cámara podría decir otra cosa. ¿Sí? Ahora, lo que a todo el mundo lo aterra, nos aterra, es el tema de censos. ¿Sí? A ver, yo creo que, por eso yo te digo que la resolución de inspección de justicia es curiosa, es rara. Los gobiernos no pueden interferir en la organización de los campeonatos. Sería una locura. Pero además de todo eso, eso está prohibido por FIFA. Es decir, el estatuto de FIFA marca claramente que los gobiernos no pueden intervenir en cuestiones referentes a las asociaciones civiles. no caigamos en esta locura que te marca. No, pero la ley está por encima, la ley argentina, de una resolución, de una asociación civil, de Suiza, porque esto es lo que también he escuchado yo. Esto es cierto, nadie está diciendo que está por encima. Lo que está diciendo el estatuto de FIFA es que si hay alguna intromisión gubernamental, la asociación nacional puede quedar desafiliada. Esto está diciendo. Y la desafiliación, ¿qué implica? Implica no solamente que la selección argentina no pueda competir, sino que además los clubes argentinos no puedan participar en competiciones internacionales. Le hace Mundial de Clubes, le hace Copa Libertadores, le hace Copa Sudamericana. ¿Sí? Por eso ahora nosotros vemos que aparecen en los portales periodísticos. El gobierno no va a intervenir en AFA. No, claro, no puede intervenir en AFA porque además de todo eso no tiene causales para intervenir en AFA. Eso es lo que te quería preguntar, Pablo, porque hay un tema aquí que tiene que ver justamente con eso. ¿Hay algún tipo de asidero judicial para que se pueda intervenir la asociación del fútbol argentino? Yo creo que no. Yo creo que no. Y no es la situación de la comisión normalizadora. También hay que explicarle a la gente. La comisión normalizadora del 2016 fue dispuesta por FIFA, no por AFA. ni por el gobierno. La comisión normalizadora fue dispuesta por FIFA como también ocurrió en la Asociación Uruguaya de Fútbol, como también ocurrió en la Federación del Salvador o en la Federación Peruana, por citar solo algunos ejemplos. Yo veo difícil... No te invito el gobierno la AFA. Claro. No te invito la FIFA. Lo hablamos en privado, Pablo. Claro. Es complicado que FIFA intervenga la Federación Campeona del Mundo. En este caso, la Asociación Campeona del Mundo. En estas circunstancias no tiene motivo. Complicado. O sea, en estas circunstancias no tiene motivo. En las circunstancias anteriores sí tenía motivo. ¿Por qué? Porque hubo una asamblea que no pudo elegir un presidente. que terminó con un empate 38 a 38 y una anomalía. Además de que era necesario reformar los estatutos de AFA y toda una serie de cosas que ya AFA había sido intimada previamente por FIFA y no había cumplido. Claro. ¿Sí? Claro, claro. Pero, o sea, son distintas, absolutamente distintas las situaciones. Ahora, ¿qué puede pasar el día de mañana? No lo sabemos. Yo tengo para mí una cosa, es decir, a mí me parece que en la cuestión organización de campeonatos no se va a volver atrás. ¿Por qué? Porque además de todo eso la asamblea fue absolutamente soberana para votar y va a organizar un campeonato con 30 equipos independientemente de lo que le diga la justicia o no. ¿No es cierto? Esta es mi opinión, ¿eh? A ver, desde el punto de vista jurídico, y conociendo un poco el paño. Después, ¿qué pueda pasar con la reelección de Tapia? Eso sí es una cuestión que se define en la justicia. Que además de todo eso, tiene otra distancia más que en la corte. Pero aparte, y acá añadimos otro jugador. Si mañana la Asociación del Fútbol Argentino va y le golpea la puerta a la dirección provincial de personas jurídicas de la provincia de Buenos Aires y le dice, señor, mire, acá está mi asamblea. Y esta asamblea decidió por 44 votos contra uno que yo tengo domicilio en la provincia de Buenos Aires. Ábrame el expediente. Claro. Estamos hablando de la dirección provincial de personas jurídicas. ¿Qué sucedería, Pablo? Estamos hablando con el doctor Pablo Barbieri, especialista en derecho deportivo. Y hay un conflicto jurisdiccional incluso. Político enorme, inmenso. Ahora, desde lo jurídico también. Claro, absolutamente. Ahora, de hecho, vos fijate que los pasos como se van dando, ¿no? ayer salió una resolución donde se deroga la vigencia del ya viejo y restablecido decreto 12-12. Así es. Esto ya pasó en el fútbol argentino. 2017, gobierno de Mauricio Macri. Exactamente. Esto pasó en el 2017 y le trajo muchos problemas a los clubes. Entonces, hay como una estrategia, ¿no es cierto?, para que los clubes aparezcan ahogados de recursos y generen algún tipo de presión para que finalmente la Asociación del Fútbol Argentino admita las sociedades anónimas deportivas. Que ese es el fondo de la lucha. Está claro. O sea, si la AFA no se hubiera, y la AFA y los clubes, porque en definitiva han sido los clubes también, no se hubieran resistido a la incorporación de las sociedades anónimas al estatuto de AFA, no tendríamos este problema. Bien. No, no existiría. No, no está claro que el nudo aquí tiene que ver con la guerra declarada desde diciembre pasado en el marco de la de la introducción de la figura de sociedades anónimas comerciales deportivas en nuestro fútbol. La última, doctor Barbieri, agradeciéndole como siempre un montón que nos permite tener un poco más de claridad de un tema que habitualmente es complejo y se toca muchísimo de oído. ¿Esto hasta dónde puede llegar como escalada de carácter jurídico? ¿Corte Suprema de Justicia? Sí, Corte Suprema de Justicia. Sí. A ver, yo te planteo otro escenario. Dale. Posible, ¿eh? Posible. Golpean las puertas de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. La Dirección Provincial de Personas Jurídicas dice, venga, AFA, traiga sus estatutos, a partir de ahora el domicilio es este. ¿No es cierto? Y aparece alguien que impugna esa resolución. ¿Dónde tienes que ir a tramitar eso? No va a tramitar en un juzgado civil de la capital federal, va a tramitar en un juzgado en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ahí tendrías otra cuestión más. Otro jugador más en este partido. Estamos hablando siempre de cuestiones a ver, yo planteo lo siguiente, vamos a suponer la la Cámara Civil acepta el recurso de AFA con fines suspensivos. Nosotros no vamos a tener resolución hasta el año que viene. Y una pregunta, Pablo, a ver, hay dos equipos que en términos reglamentarios perderían la categoría en primera división, uno por tabla general, otro por tabla de promedios. Vamos a suponer que el año que viene, en algún momento del 2025, la justicia se expide y dice que declara de nulidad la asamblea del 17 de octubre pasado y los puntos que conformaron la misma. sería muy extraño porque habría dos equipos en primera división a los cuales en términos judiciales no debían estar compitiendo en la categoría. Claro, pero con relación a eso, esa resolución vendría abstracta. ¿Por qué? Porque ya las situaciones de hecho superaron esa resolución. Claro, claro. Es decir, en abril del año que viene no van a ordenar que esos dos equipos desciendan. ¿Por qué? Porque ya la liga además organizó su campeonato bajo sus pautas y es una cuestión que está terminada, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que el descenso es lo que menos le importa al gobierno. Totalmente. De última será una operación de carácter más de redes sociales, de humor social. el tema que es Tapia, la reelección de Tapia y las sociedades anónimas deportivas. Y además de todo, exactamente, y además de todo eso, yo no creo tampoco que a la gente le importe mucho el tema de cuántos equipos se van al descenso y cuántos no, ¿eh? Es decir, no me parece tampoco que ese pulso que supuestamente hablan de que todo el pueblo futbolero quiere 20 equipos con 4 descensos al estilo brasileño lo quiere a todo el mundo, yo no creo que lo quieran así, no me parece, pero eso ya es una consideración personal, yo no quiero en este punto o trato de ser lo más técnico posible en cargo para no caer en esta locura de llevar los argumentos de un lado o del otro. Está clarísimo. Yo, si hubiera sido el abogado de la Asociación del Fútbol Argentino, hubiera obrado igual, hubiera hecho la Asamblea igual, aclaro desde ya, defendiendo esos intereses, ¿sí? Y si hubiera sido el abogado de Talleres de Córdoba, probablemente también hubiera obrado igual, ¿no? No había mucho margen ahí, ¿eh? No había mucho margen ahí, no había demasiado margen ahí, sin perjuicio de que hay que ver si es realmente Talleres de Córdoba el que está atrás de toda esta movida. ¡Ay, qué tema, eh! Yo tengo mis dudas. Doctor Pablo Barbieri, como siempre, gracias por estos minutos con Avila Cancha, por brindar, reitero, claridad en un tema que habitualmente es muy complejo. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes, Carlos. Saludos. Gracias.